Música Música Una ráfaga de pronto llegó y me llevó a la deriva Atrapado en el laberinto del mercado ya no puedo encontrar la salida Hay señales pero yo no entiendo de dónde viene mi ira Ni la música yo creo el escape necesario para balancear mi vida Me pregunto por qué a veces siento que mi alma y una espina Me se clava cada vez más y me desgarra por dentro y lastima Pero yo no me detengo, te lo juro que yo llegaré a la cima No importa qué tipo de obstáculo se me presente, yo lo esquivaré Es porque tengo fe, es porque tengo fuerza y talento, eso lo sé Es porque hay un volcán en el interior de mi ser Cuando es corta se desborde ya nada lo puede contener Hay algo que me queda por dentro como lava volcánica Que me da vitalidad, sigo como una máquina Con la incapacidad de tirar mi calcalidad Tengo la meta en la mente, no me voy a lamentar de presente Me motiva a seguir adelante, estoy probando lo que diga la gente Por amor al hip hop sacrificándolo todo Por amor al hip hop me he levantado del lodo Por amor al hip hop seguiré tomando el micrófono Hip hop, incombustible, yo solo haciendo el cosmo Por amor al hip hop sacrificándolo todo Por amor al hip hop me he levantado del lodo Por amor al hip hop seguiré tomando el micrófono Hip hop, incombustible, yo solo haciendo el fósforo Un honor es para mí ser parte de los miles Que no se permiten imposibles Somos hip hop, que si seres libres Dando todo preparamos los posibles Mis morigen, razas invisibles Estos versos son como proyectiles Avanzando, moviendo los alfiles Abriéndolos en bases o volvernos inmersibles Esta lucha es constante, vamos pa' adelante Tomamos los intentes para rimar en las bases de la calle Madreal Los vestidos jugulares Los ganos detenemos ni para nuestro viaje Juramos siempre ser leales De la vieja escuela somos parte Esta tinta contiene nuestra sangre Sudor y lágrimas en la libertad del padre Esto es lo que me hace ser Que me alimenta también Lo que me ha dado tanto y que me ha ayudado hasta crecer Si tuviera que volver y comenzar otra vez Elegiría siempre al hip hop sin miedo a responder Desrazones sabes bien, no hay mucho más que entender Cuando recibes bendiciones solo hay que agradecer Es ahora nuestro deber Rake el duro sin caer Porque nacimos para estos raperos Seremos y continuaremos hasta desfallecer Por amor al hip hop sacrificándolo todo Por amor al hip hop me he levantado del lodo Por amor al hip hop seguiré tomando el micro Hip hop mi combustible, yo solo siento el fósforo Por amor al hip hop sacrificándolo todo Por amor al hip hop me he levantado del lodo Por amor al hip hop seguiré tomando el micrófono Hip hop mi combustible, yo solo siento el fósforo excepto la bien Esa la dobla Y fue por amor al hip hop Fue ¿Voice baila en arc La Higua y viven del admiro Un saludo